El Sur Hostel se encuentra a solo 350 metros de la ciudad histórica de Colonia de Sacramento y ofrece habitaciones luminosas, una zona común con chimenea, una terraza amplia con zona de barbacoa y conexión wifi gratuita. El Sur Hostel ocupa una casa restaurada y ofrece habitaciones compartidas sencillas y habitaciones privadas, todas ellas con baño compartido. Las sábanas están incluidas en el precio y el albergue también dispone de toallas. Los huéspedes podrán preparar sus comidas en la cocina del albergue, que está totalmente equipada. Asimismo, podrán ver una película en la sala de estar común. La playa de Colonia de Sacramento está a 600 metros y el albergue ofrece servicio de alquiler de bicicletas. El puerto de Colonia está a tan solo 250 metros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com.